Esta es la comida Y por aquí está toda la gente Se llevan comiendo un poco de tiempo Dijo que lo graban Tarta la manda papá Y un poco de comida ¿Y la comidita se la demora Leida y yo? La Leida es la cucha ¿Cucha? Tu abuela mía Si yo tengo 28 52 ¿Cuántos años hay sumados? Sí ¿Déle a Carlitos? ¡Cumpleaños!